36 comunidades forman parte de Río de Oro. Lugar que conlinda con Flavio Alfaro y Chone. Su fuente principal de ingreso económico es la agricultura y ganadería. Por eso es de gran importancia que la vialidad comunitaria esté en perfecto estado. Realidad que no lo es. Juan Jurado es dirigente comunitario del sector. Su participación en reuniones con autoridades del gobierno provincial de Manaví ha sido recurrente. Pero la obra llega a cuentagotas. Yo en realidad ya perdí mi tiempo. Yo ya dije no más porque si no se me escucha. Yo fui a Puerto Viejo los primeros meses a decirle sentémonos y conversemos. Pedirle una reunión con él. Me ofrecieron amigos de él. Dijeron no ya te vamos a conseguir una cita con él para que hables con él y explice tus problemas, tus incomodidades. Le digo yo en realidad yo tengo vía. Pero hay gente que aquí que da pena verla. Que verlo como se le dañó el producto. Las frutas. Ahora es verano en Manaví. Se podría decir que la vía está en perfecto estado. El trabajo que se ha realizado es la remoción del material existente y vuelto a distribuir en la vía. Técnicamente se lo conoce como reconformación vial. Usted dice que está plenamente sana porque ahora estamos en verano. Simplemente ha sido removido el material que había existente con un lodo, con tierra. Pero esperemos, esperemos que llueva, como dice, esperemos y vamos a ver lo que va a pasar. Porque no es que se nos ha colocado material, simplemente se ha removido y se ha rebachado. En otros tramos de la vía se ha colocado material de minas cercanas. Pero este no es de buena calidad, dice, ya que viene mezclado con tierra. Y al presentarse una pequeña lluvia, los vehículos podrían resbalar e irse a la cuneta o al abismo. Regaron material, dijeron, ya vamos a terminar. Empezaron bien, empezaron temprano. Pero mire la hora que vamos, no he llegado a ni un kilómetro. Y lo que me he dado cuenta, no es un material de óptima calidad. Porque yo he visto materiales, pero ese material a mí no me convence. Podrán convencer a otros, pero no creo que ese material sea de óptima calidad para esta vía que es bastante transitable. Rancheras, camiones, de todo tipo de vehículos. Entonces la vía, con un material malo, no les va a durar. No les va a durar y se va a hacer simplemente otro rolo de acero malo. La preocupación de Juan es que ya está por llegar el invierno. Y si no se soluciona ahora, estarán incomunicados y a su vez no podrán sacar a vender su cosecha a la ciudad. Incluso ahora mismo, cualquier fruta que puedan sacar no la van a poder sacar. Cualquier plátano se maltrata mucho sacándolos a caballos. Ustedes saben qué hacen, pierden el valor. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando llegan al mercado, no, que el plátano está muy maltratado, va a bajar de precio. Entonces eso es, el campesino no tiene la de ganar. Siempre tenemos la de perder. No creo que sea un pecado reclamar lo que verdaderamente le corresponde al sector campesino. Una realidad que no solo se vive en Río de Oro, sino en todas las zonas rurales de El Carmen. Que cada año mendigan por mejores vías y que los administradores de turno atienden a medias. Bueno, si se tiene padrino o suerte.